Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón y se suspirar ¡Vaya con Dios, mi vida! ¡Vaya con Dios, mi amor! Las campanas de la iglesia sonan tristes Y parece que el sonar también te dicen ¡Vaya con Dios, mi vida! ¡Vaya con Dios, mi amor! A donde vayas tú, lloré contigo En sueños siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás, dulce amor mío Pensando como yo estarás Volver, no siempre a ver La alborada al despertar ¡Vaya con Dios, mi vida! ¡Vaya con Dios, mi amor! ¡Vaya con Dios, mi amor! ¡Vaya con Dios, mi amor!